Hola, hola. ¿Saben qué? No tenemos clase política. Yo creo que eso ha ido mejorando. Yo no comparto. Creo que tenemos que amarnos. A mí me importa lo que opina la gente de mí. Si la gente piensa que yo estoy bien y le gustan mis tatuajes, bueno. Pero usted no juega nada. Usted no es un buen profesional y va a terminar aquí. Frente a eso, mucha cautela. Yo pienso que a Chile le falta hoy día reírse un poco. Si los comunistas tenemos sentido de humor. Me encanta ir a la feria y verme pimentón rojo. Tengo otras ferias que están todas reglamentadas. En Recoleta nada está reglamentado. En la rutina de humor dicen que no sea este pago, el que no sea. Ellos son nuestra fuerza policial. Son chistes antiguos, compañeros. Como los chistes de que nosotros, los de la católica, somos segundones. Yo creo que no todo. Siempre tiene que ser una chacota. Que se que ahora es como cuico, ¿no? ¿Te habían dicho que le ponen? ¿Te pudieras dedicar a esto? No, mentira. Vea. Tenemos cero, más un periodista internacional. Tú vayas a esperar que llegue un carabiner. A mí le cuentan muy buenos chistes. Por lo tanto, ¿en dónde? Por cierto. Y muchas gracias por escucharme. Está bien, te lo cedo.